Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tu distantecita Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más que un dinero No vale la pena, corazón Si siempre te veo, corazón Que no vale la pena Date cuenta de eso Que es lo que tú me has dado Es una miseria Solo y poco beso Para un enamorado O que tú me has dado ¿Qué te veo, corazón? ¿Qué te veo, corazón? ¿Qué te veo, corazón? ¿Qué te veo, corazón? CC por Antarctica Films Argentina